Estados Unidos exigió este martes a Corea del Norte que evite provocaciones irresponsables, luego de que el Pyongyang confirmó que reanudó las actividades de su reactor nuclear. Corea del Norte debería abstenerse de provocaciones irresponsables que agravan las tensiones regionales y en su lugar debería enfocarse en sus obligaciones y compromisos internacionales. Estados Unidos no aceptará a Corea del Norte como un estado nuclear, afirmó el vocero de la Casa Blanca. Horas antes, el Pyongyang confirmaba que su complejo nuclear de Yongbyong había retomado las operaciones normales. Este reactor es considerado la principal fuente de plutonio de calidad militar para Corea del Norte. Este hecho se suma a los indicios de que el gobierno norcoreano estudia un nuevo lanzamiento de un cohete de largo alcance que violaría varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.